Se me creen más pobre, no hay un huracán Ya se equivocan, no os ligue igual Si te has creído que las limosnas van a mi pueblo a salvar Si te has creído que la caridad algo va a cambiar Llega mi pueblo pobre, guardas al masastre Una operación ha llegado tarde Quiero justicia, quiero paz, quiero amor y dignidad Tú me la robaste, maldito sistema Tú me la robaste y fue el huracán Es la deuda externa, la responsable Del exterminio, en el tercer mundo Es el FBI, el trabajo mundial Los gobiernos, mayonetas, muertos y nacional Tu operación ha llegado tarde Estás equivocado, no os ligue igual Quiero justicia, quiero paz, quiero amor y dignidad Tú me la robaste, maldito sistema Tú me la robaste y fue el huracán Tú me la robaste, maldito sistema ¡Hago a tu propiaаются! Gracias por ver el video.